Hola, muy buenas, soy Tejairobi, voy a seguir con la parte 3, ahí 5, del Bioshock. Me van a matar, me van a matar. Vamos, clarísimamente. O bueno, me puedo intentar escapar. Corre, corre. Sí, había problema. Me he escapado como el que no quería la cosa. Este trozo me parece que es bastante corto. Pero bueno, lo dije, es que hay trozos que son más largos y los que son más cortos. Es que como hay trozos que te tienes que dedicar a buscar en todos lados, pero claro, por aquí ya pasé. Este episodio ya duró una hora y veinte entre las dos partes, casi, cosa así. Pues eso, que como este ya he buscado por todos lados, pues este va a ser rápido. O sea, no creo que tarde mucho aquí. Aparte también tengo las dos ninjas y demás, así que ya digo no... No creo que sea muy largo, mejor cuarto de hora, veinte minutos, no sé si llegará. Pero bueno, es el capítulo 5. Ahora sí, a ver dónde puedo mirar la máquina. Vector Lázaro. Y lo pongo aquí. Por como suena este terminal, diría que eres el orgulloso papá de un vector Lázaro 9-0. Ahora tienes que meter el vector en un trispe llamado control central de nebulización. Entonces todo irá como la seda. ¡Ah! ¡Escute a ese maldito trasto borgotear y chirriar! ¿Cuánto va a tardar? Parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección. Quizá esto sea suficiente. Ryan te ha pillado. Será mejor volver a la entrada del laboratorio y cerrarla herméticamente. Fueron ser el único modo de mantener fuera los explíces. ¡No, mamón! ¡Es mi territorio! ¡Vencio a mí! ¡Vencio! ¡Vencio a mí! ¡Vencio a mí! ¡Vencio a mí! Gracias, hombre. ¡Vencio a mí! Ya están. Solo solo. Esperaba que viniesen varios mas, que vienen solo esos, pues vaya. Ah, eres mio eh. Eh, pero me dejaras salir? No. Y esto va a ser un... Ah, si si si. Ah, ya esta. Vale, ahora viene una oleada. Pero como tengo el inoptifador David Dali, pues perfecto. Me van a pegar, tío. Me pegan. Mira, mira que me han pegado. Pero tío. Pero a mi no eh. Me pego, hombre. Me escondo aquí. Muy, 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 muy Dali. Si me gusta. Rápido, que alguien cierre la puerta. En vez de... Pegarme en la decienda. No esta, no esta, no esta. No esta, no esta. No esta, no esta. No esta, no esta. No, no esta. No hagas atrevido. No funcionara aquí, con tu mato. Uf, que el corapístodo. No me toques. Porrte tío. Ya, voy a decir. Me van a matar. No me ha dado ni tiempo. Y he de ir a comprar los monito. Pero, por poquito ha sido posible. Pero, como sales de aquí. Hey, doctora. Ya esta, bueno no... Esta a la primera hora. ¿Cuánto va a tardar ese maldito Vector en estar listo? Dale lo que quiera. Tengo aquí la máquina. Mi Big Daddy. A ver si lo vuelvo a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El perrito. Perrito, perrito, guapo. Tío, tío, tío. Enciéndeme. Enciéndeme al soldado. Viene. Están jugando, ¿eh? Ah, es grave, ¿eh? No lo haces. No lo haces. Ahora tenemos que respirar. ¡Nada! ¿Dónde vas? Espero. Ya estás a medio camino. No sueltes el acelerador. Los monstruitos de rayas no son de los que se quedan salto al chilo. ¡Uf! ¡Me está toquemado! ¡Dronco! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Eh? ¿Qué habéis hecho? ¡Oye! ¡La gente como tú no te hará mismo! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Soy bien! ¡No me vienen a pegarme! ¡No me han pegado! ¡No me miran que me están pegando! ¡Chufada, chufada! Se puede dar a equipar una de las caras. ¿Qué ha sido eso? ¿Está listo el vectrón? ¿A qué esperas? ¡Sea el maldito interruptor! La la puede cargar, no hay un que la paga Claro, el dinero que tenga Vamos, huye Vamos, huye Vamos, huye Vamos, huye Hala ¿Dónde está ahí? Pues ya está Ya puedo activar el vectrón He venido unos pocos a tocar la moral Pero bueno Vale, activado Uh, qué bonito Uh, qué rápido todo Y luego dirígete a las colinas ondulantes y después a la batisfera La siguiente parada es la caza de rayas Es la hora de la sangre Uh, mira, está dentro de la habitación Hombre, hombre, qué cambio Soy un crack, soy un crack Qué bonito lo he dejado Mira, al menos ha muerto la otra, pero le ha ayudado en su proyecto, al menos No sé A ver, a ver Bueno, lo que os he dicho Ya es cortito Voy a matar a este Porque así Le da un poquillo más Además, como está en el agua Me viene que ni pintado A ver Signia de proximidad Y todo de nada Por las mismas Tú, 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 eh No, no, no No se hagas el agua, no No Solo ha tirado una, eh Tiene unos tantos bulls Ala Qué poquito, qué poquito Sólo 50.000 dólares Que podrías haber estirado un poco más Pero bueno, teniendo en cuenta que me ha defendido y todo Está bastante bien Lo que me ha dado. Ah, bueno, es que no, no voy muy bien la munición, ¿no? De nada. No, no, de nada. No voy bien de nada. Pero bueno, lo que os he dicho, esto es corto porque claro, es que todo para allá arriba y todo eso ya lo había mirado. No hace falta que vaya otra vez a mirarlo. Pues no va a haber nada porque ya lo he mirado todo. ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas. Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar. No te preocupes, es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado. No creo en Dios, en ningún hombre invisible en el cielo. Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros. Una combinación de nuestros esfuerzos, una gran cadena de la industria que nos une. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe. Cualquiera que diga lo contrario, o te ha metido la mano en el bolsillo, o te ha puesto una pistola en la cabeza. No, 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 no. Bueno, pues si os ha gustado, like y favoritos, suscribiros, hasta la próxima.